Bueno, ahora vamos a presentarle a ustedes al doctor Fulgencio Severino, candidato a la presidencia, uno de los nueve candidatos que corren en este proceso del domingo 19. El reconocido médico cardiólogo Fulgencio Severino, candidato presidencial, bajo la bandera del partido Patria para Todos, busca llegar a la presidencia con el objetivo de sanar a la República Dominicana de su actual estado de emergencia. Severino, quien desde temprana edad mostró interés en la política, ha dedicado su vida a luchar por los derechos de los dominicanos. Inicialmente se unió al movimiento Unión Patriótica en 1978, donde abrazó la izquierda como respuesta a la represión del entonces presidente Joaquín Balaguer. Tras la disolución del movimiento en 2005, lideró la formación del movimiento Patria para Todos en 2007, fusionándose más tarde con Alternativa Revolucionaria en 2014. Como candidato del partido Patria para Todos, Severino se opone firmemente a la reforma fiscal propuesta por los partidos mayoritarios, argumentando que sólo aumentaría la carga sobre los ciudadanos sin beneficiar al pueblo dominicano. Lo que nosotros estamos planteando como partido es que se eliminen los más de 340 mil millones de pesos en exenciones fiscales que tienen muchos sectores en República Dominicana, que hoy tienen muchos negocios, que tienen muchas ganancias. De tal manera que tenemos una visión totalmente diferente a nuestro amigo Carlos Peña. En su plataforma, el doctor Severino promete eficientizar el gasto público, reducir la corrupción y garantizar un crecimiento económico inclusivo. Esto incluye aumentar los salarios de acuerdo con el costo de la canasta básica, asegurar pensiones dignas y proporcionar atención médica y medicamentos gratuitos e ilimitados para todos los ciudadanos. Cualquier reforma al código laboral que nosotros defenderemos será para mejorar los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras. De tal manera que somos partidarios de que todos estos regímenes que existen en el trabajo para estratificar los salarios sean unificados y así tengamos trabajadores y trabajadoras con mejores ingresos. Además, Severino se compromete a promover la participación equitativa de las mujeres en todos los aspectos de la sociedad, así como a impulsar un modelo económico basado en la agroindustria para generar empleos dignos y equitativos para las mujeres dominicanas. Con una visión de una república dominicana más igualitaria, democrática y próspera, Fulgencio Severino aspira a conquistar el corazón de los dominicanos en las próximas elecciones. Pese a que no participó en las elecciones presidenciales del 2020, no se sabe a ciencia cierta la cantidad de sus militantes. Jessica Hernández, Proceso. Proceso.